Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y es tan preciosa esta promesa hecha por nuestro amoroso Dios. El final definitivo de la muerte y de todas las consecuencias terribles del pecado nos debe llenar por lo menos de esperanza y confianza en Jesús en los tiempos más difíciles, digo yo. El mensaje restaurador de nuestro Señor nos garantiza la comunión eterna con Él en un tiempo nuevo y sin sufrimientos. Tú puedes soportar los dolores y las aflicciones de este mundo en el peregrinaje de tu vida aquí. Recuerda, siempre recuerda que Dios está contigo y Él tiene preparado un cuadro más elevado en un tiempo lleno de cosas nuevas, de consuelo y de paz. Mira la promesa. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, violencia, injusticia, no más tristeza, nunca más. Qué maravilla, ¿no? El Señor va a estar contigo y te va a llenar de auténtica, de verdadera felicidad, de eso que llaman gozo. Qué deliciosa esa palabra. Así que te invito a que creas por encima de cualquier circunstancia. Cuando estés triste y afligido, no hables amargamente, no pierdas la esperanza, confía en el Padre. Él es siempre fiel. Recuerda que la vida aquí en la tierra es pasajera. Siempre ten el anhelo fundamental de tu vida en el cielo y desea más que las alegrías terrenales, disfrutar de la alegría eterna, de ese gozo indescriptible que debe ser esa promesa maravillosa de poder ver el rostro del Señor. Y te invito a orar por ello. Señor Padre, ayúdanos. Tanto dolor, tantos sufrimientos, tantas noticias malas que vemos. Nuestros hermanos aganos sufriendo tanto, tanta gente en Haití pasando tristeza y dolor. Tanta necesidad, Padre. Tanta muerte, tanta violencia, tanta angustia, Señor. Te pido que todos los ojos vuelvan a ti, Padre, pues solamente tú tienes la palabra de vida eterna, la justicia verdadera y el consuelo que nosotros necesitamos, Padre. Yo te entrego toda aflicción, todo desaliento. Y te pido que me permita seguir confiando permanentemente en ti y en tus promesas, Señor. Quédate, Padre, con nosotros. Mantén esa promesa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre, y aléjanos del mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!